qué tal amigos cómo les va un gran saludo bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial vamos a dibujar el retrato de del joker de la nueva película vamos a utilizar los materiales de siempre los pinceles unos cuantos pinceles redondeados pinceles rectos un bolígrafo sin tinta cualquiera les va a servir y el lápiz charcoal con la punta afilada vamos a empezar siempre por los tonos más oscuros contorneando primero los tonos más oscuros y luego para poderlo difuminar con el pincel número 0 siempre por los tonos más oscuros contorneando en este caso la parte de los ojos siempre empiezo por la parte de los ojos pero ya eso ya depende de cada uno puedes empezar por la parte de la nariz y la boca da igual yo siempre empiezo por la parte de los ojos por los tonos más oscuros para luego difuminarlo y vamos arrastrando hacia los tonos un poco más suave por aquí por esta parte la parte de las cejas y luego con pincel número 0 lo que hacemos es difuminar suavizar un poquito esos rayones el pincel número 0 para las partes más delgaditas más pequeñas hay que suavizarlo bien hay que tratar de que ese 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 contorno que hemos hecho con el charcoal con la con el lápiz charcoal la punta afilada hay que suavizarlo para que se vea más realista y vamos arrastrando hacia los tonos más suaves para hacer como un degradado la idea es que se suavice y que las transiciones sean suaves que no se vea muy exagerado como si estuviera cortado que se suavice miren por aquí la parte de en esta parte de la ceja con él también pueden ayudarse con el pincel lengua de gato el pincel lengua de gato es un pincel redondeado que no se tiene que recortar solo lo dejan así como como está como redondeado y son de cerdas suaves eso les va a ayudar para que vayan suavizando el charcoal el charcoal es muy práctico de utilizar que como es charcoal rápidamente se hace se hace fino en la cartulina con los pinceles se va suavizando y se hace se hace polvito rápidamente no se pueden ayudar también con una esponja esta es una esponja de lavaplatos la esponja de siempre coge un poquito de charcoal y le empiezan a suavizar van haciendo algunos detalles por aquí por la parte de los ojos o la parte superior no hacia la ceja y los avisa con este pincel número 0 y le van agregando por ahí unos detalles también con el grafito 9 para hacer este retrato en realidad en todos los retratos sólo utilizo el charcoal con la punta afilada polvito charcoal de la lija y el grafito 9 para hacer algunos detalles por ahí por aquí le seguimos agregando un poquito más de sombras en esta parte de la nariz al momento de hacer el boceto siempre déjenle una parte de guía por dónde van las sombras como ven en este caso yo le dejaba una guía por las sombras y eso te va a ayudar para que tú al momento de sombrear sepas por dónde van esas sombras y luego con un pincel le empiezas a agregar capas suaves primero y para los tonos más oscuros empiezas con el charcoal con la bunda afilada como en este caso voy a empezar por la parte de la nariz de las fosas nasales como son muy oscuras luego con el charcoal con la bunda afilada luego se tiene que difuminar con el pincel número 0 si es que las partes son más pequeñas lo puedes hacer con el pincel número 0 en este caso como son partes pequeñas coge un poquito de polvito charcoal de la lija y le van agregando por aquí también para algunos pelitos blancos que hay en algunas partes lo pueden marcar con el bolígrafo sin tinta para algunas partes en este caso en la ceja hay unos pelitos blancos aunque después lo puedes hacer con el charcoal blanco también le seguimos agregando por aquí algunos algunos detalles o unos pelitos en la parte de las cejas unos pelitos sueltos y le seguimos agregando más sombras por aquí por la parte de de la piel con este pincel lengua de gato es para hacer ese tono suave de la piel lo que hago es primero que coger un poquito de charcoal y suavizarlo despacio nada más o también se pueden moviar con la esponja en la esponja de lavaplato y hay que marcar lo con con lápiz charcoal con la bunda afilada para algunas partes a unas partes oscuras en este caso el cabello miren como ven ahí luego se tiene que difuminar ya al momento que los difuminas con el pincel ese ese es ese polvito ese rayón del charcoal se va a ir suavizando le agregamos un poquito de puntitos texturas con el grafito 9b en la parte de los ojos para los texturas un poquito más oscuro lo puedes hacer con el charcoal con la punta afilada de este le sacamos un poco de brillo con el borrador mono cero también con el borrador de lápiz cualquier borrador que encuentren le va a funcionar por aquí un poquito de puntitos este es un grafito 9b y ahora vamos a hacer la parte del fondo empezamos a contornear esta parte del rostro empezamos por los contornos primero luego lo difuminamos con el pincel número 0 y le vamos agregando un poquito más de sombras miren en esta parte del fondo es muy negrito así que no hay problema no le vas le saca un poquito de brillo en los bordes de la nariz con el mono cero también puede ser con el peatipo y para los pelitos blancos yo utilizo este bolígrafo sin tinta primero lo marcan fuerte y después al momento de sombrear se van a ver esos esos pelitos esos marcas que van haciendo con el bolígrafo sin tinta les va a servir como una guía para que vayan viendo por dónde van esos pelitos blancos para que después lo puedan resaltar un poco con el charcoal blanco o con el borrador mono cero no le seguimos agregando para acá un poco más de sombras esta es la parte del cabello hay en la parte de esta de este en este personaje el hay partes las sombras que son muy fuertes y hay partes que él y hay parte del cabello que son muy suaves en la parte superior eso lo hacen despacio nada más para las partes más oscuras lo marcan con el charcoal con la punta afilada luego pues lo difuminan con el pincel en este caso es este pincel número 7 y luego lo refuerzan con este pincel número 12 para reforzar un poquito el sombreado luego se ayudan con esta esponja y van arrastrando hacia la piel o sea la parte de la mejilla para ir suavizándolo para tratar de hacer como un degradado del tono más oscuro hacia el tono más suave utilicen los pinceles utilicen la esponja de lavaplato el pincel lengua de gato el pincel número 12 y para sacar un poquito de brillos pueden utilizar el limpiatipo el borrador monocero o el borrador de lápiz también para la parte del cabello lo hace con un pincel suave nada más en este caso con lengua de gato para dar pequeñas capas como la parte superior el cabello es no es no es un tono muy oscuro sino es un tono suave nada más siempre tratando de hacerlo despacio ahora vamos a hacer por esta parte de los labios como son muy oscuros directo con el lápiz charcoal con la punta fila miren por aquí siempre empiezo como haciendo como un contorno haciendo como marcar primero los contornos para luego difuminarlos y arrastrar hacia los tonos más suaves miren siempre es así empezar por los tonos más oscuros y luego voy arrastrando voy difuminando voy difuminando voy arrastrando hacia los tonos más suaves para hacer como un degradado luego le agregas un poquito más de sombras con él con el pincel lengua de gato puedes ayudar también con el borrador de lápiz para sacar un poquito más de brillos y por los cabellos más suaves que en este caso del personaje en la parte superior lo hacen despacio nada más miren despacio pinceladas suaves para estos cabellos que no son tan oscuros también se pueden ayudar con una esponja la esponja de lavaplato para sacar un poquito de textura luego con el borrador de lápiz y luego también el limpia tipo ahora en la parte del otro personaje del joker repetimos el mismo proceso por los tonos más oscuros en este caso la parte de la nariz voy empiezo por los tonos más oscuros y luego voy difuminando lo voy arrastrándose los tonos más suaves siempre tratar de afilar el lápiz charco tratar de afilarlo bien para poder hacer estos tipos de detalles en la parte del en esta parte de los bordes luego este pincel lengua de gato también nos ayudamos un poco cogemos un poquito de charcoal y hay que difuminarlo por esta parte de la nariz este pincel lengua de gato ha ido mucho para estos tipos de sombreados de piel más que todo como para los bordes pequeños lo pueden hacer con él con el pincel número 0 y seguir le seguimos agregando más capas con los pinceles y un poquito de polvito charcoal cuando primero empiecen siempre por tono más suave por capas por capas primero para no manchar mucho siempre despacio despacio le van agregando un poquito de hombra ahora la parte de los ojos repetimos el mismo proceso por los bordes por los contornos luego se difumina esta es la parte de las cejas no se tiene que difuminar con el pincel lengua de gato y para las partes pequeñas lo puede hacer con el pincel número 0 primero hacemos el sombreado después ya viene la parte de hacer detalles texturas sacar brillos y la primera que obtener un buen sombreado con el borrador después le sacamos un poquito de brillos con los borradores de lápiz o con el borrador monocero le seguimos agregando por acá más detalles contorneando la parte de los bordes no que son muy oscuros lo hacemos directo nada más con el charcoal pero con la punta afilada luego los tenemos que difuminar para suavizarlo para que esos rayones desaparezcan bueno por toda la parte del borde no hay problema porque después ya se va esos rayones se van a desaparecer al momento de difuminarlo con los pinceles para los bordes pequeños lo pueden hacer con el pincel número 0 y para las partes ya más grandes con el pincel número 12 que es un pincel un poco más grande siempre tratar de difuminarlo bien con un poquito de de polvito charcoal lo difuminamos para suavizar ese fondo por acá ensuciamos un poquito el pincel este es el pincel lengua de gato ensuciamos un poquito para luego empezar a sombrear agregarle un poquito más de sombras esto es lo que yo hago en este caso como el fondo es muy negrito lo que hago es ensuciar el pincel lengua de gato para ir agregándole más sombras en esta parte de la nariz miren para darle un poco más de volumen para que no se vea tan plano si no se vea unas sombras si se vea unas luces bien marcadas y voy arrastrando voy arrastrando para los tonos más suaves para tratar de hacerlo cada uno miren por aquí también básicamente ese es el proceso repetimos el mismo proceso de que empezamos empezamos por los tonos más oscuros luego vamos arrastrando para hacer los tonos más suaves y para algunas partes del cabello que son pelitos blancos lo marcan con el bolígrafo sin tinta y luego con el charcoal con la bunda afilada luego pues hay que difuminarlo para suavizar esos rayones se vea realista por aquí también por la parte de la piel siempre empiecen despacio nada más por empiecen por las capas suaves capas suaves, capas suaves para luego ya darle un poquito más de de contraste por los tonos más oscuros háganlo con el lápiz charcoal al inicio tal vez se ve un poco extraño esto cuando empiezas a marcarlo con el charcoal se va a ver unos rayones o unas texturas un poco muy extrañas pero luego ya es momento de suavizarlo con el pincel y esto ya se ve un poco más realista cuando ya empiezo a difuminarlo, a suavizarlo se va a ver un poco más realista y se va a ver mucho mejor por aquí le agrego un poquito de capas con el pincel en guadigato también si es que no encuentran este pincel en guadigato pueden utilizar esos pinceles de maquillaje también funcionan para ir agregándole estas capas en la parte de la piel empiecen despacio nada más despacio ensucian el pincel y van agregando más sombras en este caso como hay polvito de charcoal en estas partes oscuras de ahí nada más y le agregan o lo pueden, si no, también pueden hacer en un papel bomb colocar un poquito de polvito charcoal ensucian el pincel y le van aplicando miren por esta parte primero empezamos por los tonos más oscuros luego ya le van agregando más capas para darle un poquito más de contraste con este pincel un poco más grande también este es un pincel número 12 con un poquito de charcoal también se puede ver con la esponja tiene una esponja de lavaplato le agregamos poquito de charcoal y empezamos a sombrear pero siempre las sombras tienen formas hay que darle forma a esas sombras para que se vea mucho mejor no se vea tan plano siempre las sombras tienen formas en este caso tiene formas como redondeadas algunas partes sacamos un poquito de brillos con este borrador mono cero le vamos agregando un poquito más de textura con el pincel número 0 para algunas partes y también con el pincel lengua de gato tratar de suavizarlo bien para que se vea lo más realista posible siempre empiecen por capas suaves despacio primero en la parte de la piel tenemos que ser un poco cuidadosos siempre empezar despacio capas suaves luego le van agregando más capas para un poco más de contraste para los tonos más oscuros pues le aplican con el lápiz charcoal con la punda afilada para la parte del fondo también igual para las partes más oscuras el lápiz charcoal no es necesario que presiones fuerte fuerte porque el lápiz charcoal por defecto ya te marca los tonos son muy muy marcados así no es necesario que presiones bastante despacio nada más ya te va a marcar te va a marcar un tono muy fuerte muy intenso pero cuando queremos hacer degradado si yo lo hago con polvito de charcoal es mucho más fácil más práctico de hacer degradado tonos suaves y tonos más oscuros cojo por aquí ensucio el pincel en agua de gato y le voy aplicando en la parte de la piel para algunas partes pequeñas con el pincel número 0 miren algunas partes más pequeñas recuerden que esto se maneja en base de presión coge un poquito de charcoal y presiona el pincel para los tonos más oscuros tonos suaves presionen despacio nada más ensucian el pincel y háganlo despacio como ven aquí despacio, despacio le van agregando un poquito más de texturas en esta parte de la frente para estas partes más oscuras esas texturas lo hacen con el charcoal con la punta afilada para los tonos más suaves lo pueden hacer con el grafito 9B solo manejo dos lápiz nada más el charcoal y el grafito 9B nada más como los tonos que yo realizo son muy contrastados no me gusta que mis dibujos se vean como desgastados eso si hubieras desgastado eso te da el grafito si tú sombreas con puro grafito los tonos te van a quedar como si fueras desgastados quebría mucho en cambio esto no esta técnica no se ve muy contrastado y se ve así tal cual como lo ves ahí en el video igual se va a ver cuando le sacas una foto cuando le tomes una foto igual se va a ver tal cual por acá le seguimos agregando más pinceladas ensuciamos el pincel lo cogemos un poquito de charcoal y le vamos agregando para los tonos más oscuros sacamos un poquito de brillo con el borrador monocero por aquí la parte de los ojos también puedo utilizar este el borrador de lápiz para sacar un poquito más de texturas en esta parte que está debajo de los ojos con el borrador de lápiz nada más no es necesario que que tengas este borrador eléctrico nada lo puedes hacer así nada más con el borrador de lápiz con el monocero si es que no tienes monocero puedes utilizar el borrador de lápiz nada más y para algunas partes son unos pelitos blancos yo lo hago con el charcoal este es de la misma marca coinorio conda charcoal pero blanco ya es como una tiza pastel si es que no encuentras esta este lápiz charcoal blanco utiliza una tiza pastel te va a dar igual lo mismo resultado pero siempre halo después halo al final siempre los brillos la luz las texturas los pelitos blancos en este caso siempre se hace al final después de obtener un buen sombreado como ven yo lo hago después al final con el lápiz charcoal para resaltar más los pelitos bien 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 blancos seguimos sacándole texturas por aquí brillos con este borrador de lápiz y le pueden ir agregando también con el grafito 9b para agregarle un poquito más de texturas una especie de poritos mis dibujos no son tan peor ese no es mi estilo mi estilo es más realista así que yo no le agrego tanto detalle parece que se viera un poquito hiper realista pero en realidad no en realidad es realista lo bueno del charcoal es que se ve contrastado y ese contrastado se ve como si fuera un poquito como si no fuera realista no sino como si fuera un poco más más hiper realista pero el charcoal ayuda muchísimo es una técnica que funciona muy bien solo que hay que encontrarle el punto nada más hay que encontrarle el por ejemplo aprender la técnica nada más una vez que aprendas la técnica tú vas a saber en qué momento utilizar los pinceles en qué momento utilizar en alguna parte agregarle más sombra con los pinceles solo es hasta aprender la técnica nada más luego ya todo esto es más fácil en esta parte de la mano del personaje de la chica que en este caso le está cogiendo en la parte del rostro lo hacen despacio nada más con los pinceles y le sacan brillo con el borrador con el limpeatipo para agregarle un poquito más de sombras con la esponja y para los tonos más oscuros más oscuros con el lápiz charcoal con la punta afilada y le vamos agregando con este pincel como les había comentado pueden utilizar si es que no encuentran este pincel lengua de gato esos pinceles que utilizan la chica para maquillaje también funciona bien y eso también les puede funcionar si es que no encuentran este pincel redondeado lengua de gato por aquí les vamos agregando un poquito más de sombras para estos tipos este es como una línea de expresión en esta parte yo lo realizo con pincel y polvito charcoal nada más y por aquí por esta parte de los pelitos blancos ensucio el pincel y lo hago despacio en la parte de los pelitos blancos lo hago despacio nada más para no ensuciar mucho ensucio en esta parte el pincel y le voy sombreando miren ensucias un poquito y le voy sombreando en la parte del cabello como no es tan oscuro sino hay partes que son muy blancas luego le sacan un poquito de brillo con el borrador monocero o con el charcoal blanco cualquiera de los dos igual les va a funcionar el borrador monocero para estos tipos de cosas para estos tipos de líneas de pelitos ayuda mucho para hacer retratos de felinos de león tigre también ayuda mucho el borrador monocero esa es la única herramienta por así decirlo que es un poco más costosa pero ayuda mucho y hay que conseguirlo para poder obtener buenos dibujos por aquí le seguimos agregando más un charcoal con la punta afilada para algunas partes del cabello que son muy oscuras con el charcoal y la punta afilada así como hicimos en la parte izquierda del joker igualito y con el borrador de lápiz sacamos un poquito más de brillos por ahí de luz para que no se vea tan plano para las partes pelitos muy muy blancos con el charcoal con la punta afilada pero charcoal blanco o una tiza pastel también le agrega un poquito de textura con el grafito 9 por aquí siempre difuminándolo con el pincel con el pincel número 0 con el pincel lengua de gato sacando brillo esto siempre hágalo al final este es como un toque ya toques finales para que se vea mucho mejor por aquí con el charcoal blanco para algunos pelitos blancos para algunas en la parte de la mejilla en la parte del mentón también hay una de las barbas y eso se le agrega con el charcoal esto es un poco más de paciencia ya va a depender del acabado que quieras lograr yo por ejemplo no lo hago tan detallado mis dibujos no son tan detallados sino siempre le doy por ahí un poco más de texturas y tal para que se vea nada más para que sea realista en esta parte del cabello que es muy oscuro en esta parte del cabello que es muy oscuro lo agregan con el charcoal con la punta afilada luego se tiene que difuminar para que sea más realista yo lo hago con este pincel pincel para las partes pequeñas y para reforzarlo un poquito lo puedes hacer con el pincel número 12 que es un poco más grande sacamos un poquito de brillos color y tal este dibujo está realizado con lápiz charcoal y grafito 9 amigos espero les haya gustado y hayan aprendido un poquito más del proceso de este dibujo y no se olviden de dejar su like si no les ha gustado también déjenme no me gusta para saber que ustedes están ahí presentes nos vemos en la próxima amigos chau chau